¿Qué tal? Bienvenidos a Interview. Hoy nos acompaña Adrián García. Él es productor de la gira del espectáculo Slava Snow Show. ¿Cómo te encuentras? Muy contento de estar aquí contigo Jonathan. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Muy feliz. Compartamos con la gente de qué trata este show fantástico que además ha tenido ya varias temporadas aquí en México y que pues regresa porque la gente lo pide y lo disfruta y lo quiere volver a ver. Pues la verdad es que es un espectáculo único en su tipo. Es un espectáculo que es referente en su género a nivel mundial. Ha recibido infinidad de premios a lo largo de su trayectoria. Esto inició en 1993 como un proyecto personal del director y creador Slava Polunin y de entonces a la fecha pues ha sido uno de los espectáculos más entrañables que han visitado México en los últimos años. Y más premiados, más reconocidos y más visitados. Les comentaba yo que ha tenido temporadas en México pero la gente lo quiere volver a ver. Quienes no han tenido oportunidad pues es ahora, pero quienes ya lo vieron buscan revivirlo porque es más que un show que ves ellos sobre el escenario, los payasos, los clowns y tú sentado en la butaca. No, realmente es una experiencia total 3D, 4DX, porque sucede, tocas, pasa por encima de ti esto. Si lo pudiéramos explicar, a lo mejor para la gente que no ha tenido oportunidad de verlo, Adrián. Pues es un espectáculo interactivo en toda la extensión de la expresión. Es un espectáculo que te permite, valga la expresión, vivir. Un paréntesis en tu vida, un paréntesis en la realidad, en el cual te involucras y llegas a un lugar o a un no lugar de espacio y tiempo en el cual muchas personas, en función del entorno que se genera, regresan a tener vivencias de carácter infantil, donde de pronto el asombro llega a ti de tal manera que te emocionas, tu cuerpo trepida, tu mente viaja, explota. Hay referentes sonoros, visuales, emotivos que te tocan. No hay una narrativa como, digamos, en la mayor parte de los espectáculos convencionales, pero sí hay un hilo conductor que es la nieve, que es una atmósfera como, como un poco de un sueño. Ajá, para que lo entendamos los, este, que vamos como por experiencia, por vez primera, son como, es algo similar a una obra de teatro o cuadros escénicos, o sea, son escenas que tal vez no tienen una conexión más que el, no es como que vayas siguiendo una trama, sino. No hay una narrativa, o sea, es un espectáculo, es un espectáculo que, que la propia estructura del mismo es, te presenta una serie de cuadros, una serie de momentos, en el cual llegas a un punto, desaparece, se diluye, sigue la otra, no tiene el rigor de contar una historia como estamos acostumbrados, de, pues, origen, antecedentes, desarrollo, este, conclusiones, desenlace y se cierra, ¿no? Es una puerta abierta a lo que el mismo intérprete quiere dar y a lo que el mismo público, a raíz de sus propias vivencias, conecta con lo que está pasando en escena, de una forma amorosa, de una forma mágica, de una forma humana, de una forma tierna, de una forma con mucho cariño. Son, es un elenco de clowns, de payasos, que no son tampoco este tipo de payasos a los que estamos acostumbrados, como que tienen una interacción de hacer y hablar y contestar y hacer un chiste, sino más bien son silentes, silenciosos, no, no hablan mucho, algunos sonidos, algunas palabras, y, pues, y ahí va sucediendo una escena, a lo mejor, que recuerdo, un uno de ellos, comúnmente interpretado por, por Slava, está al teléfono, ¿no? Al teléfono hablando con otra persona, con un interlocutor, un interlocutor, una mujer, al parecer, y, y todo es recreado a través de su voz, de sonidos, de cómo contesta ella, qué es lo que él le contesta, el, el, el proceder a lo mejor como de quedarse de ver para una cita, hay otro momento en el que solamente es un payaso, un clown, sentado en una mesa, esperando, no sé, ¿no? Hay cada quien, además, le vamos dando una carga sentimental, de las experiencias propias de cada persona, hay otro momento en el que parece que es un soñador, que está en su cama, un clown, y tiene como un sueño pesadilla, pero interviene con ella, se levanta y vive lo que está sucediendo en sus sueños, es algo muy bonito, o sea, onírico, con esta, que implica, de ensueño, como, como si estuvieras viendo cuadros escénicos, escenas, de sueños, y entonces cada persona le da una interpretación distinta. Sí, un poco es lo que comentas, digo, la verdad es que yo no quisiera hacer un spoiler como tal, y, y describirles al público, qué es lo que van a ver, porque al final de cuentas creo que es evitarles la experiencia de la sorpresa, creo que es más importante que el mismo público vaya y lo descubra, el por qué es un espectáculo tan exitoso, el por qué es un espectáculo que transmite y que logra trasladar al espectador a un lugar muy poco común, muy poco, muy, muy poco visitado, 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 y que la verdad merece muchísimo la pena que el público aproveche y vaya, que lo disfrute. Que se deje ir la gente, que cuando esté ahí, como dices Adrián, disfrute y conecte con esa sensibilidad, que a veces por el tema de la realidad, de la aplastante realidad, de lo que sucede en el entorno, no nos permitimos jugar, no nos permitimos conectar con nuestra inocencia, con la simplicidad de las experiencias, de lo que te puede representar en el día, ver una flor, ver una mariposa, escuchar el silencio, disfrutar de él, estar frente a estas escenas en las que te invitan y te llevan de la mano, por sí, como por momentos de infancia, de sueños, de inocencia, de momentos también de drama, o sea, son muy interesantes, por eso es como dices, ha tenido mucho éxito. Sí, digo, en realidad, o sea, hay que entender que no es un espectáculo que se creó de la noche a la mañana, es consecuencia de un trabajo previo con todo su bagaje, digamos, emocional y personal. Creo que es muy importante resaltar que es una obra que se ha ido creando y modificando poco a poco con el paso del tiempo, es un espectáculo vivo, es un espectáculo que conecta con las personas, que trasciende del uso del lenguaje y al trascender del uso del lenguaje se apoya muchísimo en lo que es la escuela de teatro rusa, que, digamos, si bien sabemos, es una de las escuelas de teatro más prestigiosas a nivel mundial. Existen tres muy importantes en Rusia, tres escuelas de artes escénicas, que es la escuela rusa de danza clásica, la escuela rusa de teatro y la escuela rusa de circo. Las tres tienen un mismo nivel, digamos, de altos estándares de desarrollo, que incluso a pesar de que el ballet, por ejemplo, se desarrolló y se creó al principio en Francia, es en Rusia donde alcanza su máximo esplendor y hasta la fecha los mejores intérpretes y ejecutantes de la misma sucede y son rusos, lo mismo sucede con la escuela rusa de teatro y con la escuela rusa de circo. ¿A qué voy con esto? Que el tipo de clowns que vamos a ver en el espectáculo, no es el clásico clown como comentabas, de cachiporra y de pastelazo, es un trabajo de teatro llevado de clown, el cual permite que los intérpretes hagan llegar al público desde lo más hilarante por una circunstancia hasta momentos en el cual la gente se emociona y vibra, y vibra a puntos en los que incluso derrama lágrimas de emoción, de nostalgia, de emociones que incluso no sabían que podían llegar a sentir, tan solo por el referente de lo que ocurre en escena, y lo más hermoso es que prescinde del uso del lenguaje, no hay una sola palabra durante todo el espectáculo y eso es un gran reto, o sea, eso se habla de la maestría, de cómo es un espectáculo redondo, es un espectáculo que está bien creado, es un espectáculo que digamos, no en vano ha tenido el éxito a nivel internacional en diferentes culturas, lo han visto en Oriente, lo han visto en Europa, lo han visto en Asia, en México lo disfrutamos y no deja de ser un espectáculo que es referente a nivel mundial. Y recordar, precisar que Slava Polunin, el creador, director de este espectáculo, tiene una gran trayectoria, si bien este Slava Snow Show, el show de nieve de Slava es su fuerte y con el que mucha más gente lo ha conocido, también ha sido él, en algún momento fue parte del Cirque du Soleil, creando incluso algunos cuadros escénicos, algunos actos, para espectáculos distintos del Cirque du Soleil, o sea, es un tanto por ahí va, o sea, para que la gente se anime, quiera conocer esta experiencia y quienes ya lo vivieron, seguramente van a querer regresar, porque es eso, como permitirse, como cuando sales de recreo, ¿no? Te das esa pausa y vas a un poco sí a jugar, a conectar con tus sentimientos, con tu sensibilidad y ya después regresas a trabajar, ya después regresas a la vida real, ya después regresas a tu casa, el asistir al Slava Snow Show, yo lo veo así, como esa oportunidad de permitirte ir a jugar, a desconectarte de todo lo que estás haciendo alrededor y conectarte con tu esencia, con tus sentimientos, con tu infancia, es algo muy bello, la verdad es que sí, donde lo vean anunciado, tienen que asistir, por ahora, pues en esta gira van a comenzar en Guadalajara. Así es, empezamos en Guadalajara a partir del 18 de mayo, estamos hasta el 22, tenemos todavía algunas localidades disponibles, es un espectáculo que, la verdad, siempre que vamos a Guadalajara, el Teatro Diana, es un éxito total, de ahí viajamos a lo que es la Ciudad de México, vamos al Teatro San Rafael, regresamos a nuestra casa después de tantos años, al Teatro San Rafael, ahí estaremos a partir del 25 de mayo hasta el 12 de junio, y de ahí, bueno, pues nos vamos a dirigir a lo que es la Sultana del Norte, a Monterrey, vamos a Pabellón M y estaremos ahí desde el 17 de junio hasta el 22. Así es que aprovechen, cuando, pues esto, ya les están mudando las fechas, los anuncios los está precisando Adrián, para asistir y que no se les pase, y que no se les vuelva a pasar, y que es que yo había querido ir acá y entonces, pero no se pudo, ahora es cuando, lo están avisando con tiempo, y sobre todo que es una temporada definida, o sea, no es como que haya espacio a que se puedan quedar más días, ni aquí, ni allá, ni en Monterrey. Sí, de hecho, afortunadamente hemos tenido un gran éxito en taquilla, la gente está reaccionando, y el público está reaccionando muy bien, hemos lanzado, ahorita, por ejemplo, hay una serie de promociones, que si el público lo quiere aprovechar, ahora es cuando, pueden dirigirse, ya sea a la taquilla del teatro, pueden ir también a Ticketmaster, y pues, conseguirlo, o sea, ahí mismo pueden conseguir sus boletos, hay una promoción especial, que seguramente les va a interesar. ¿Y eso es solamente ahí en Ticketmaster? No, y en las taquillas del teatro. En las taquillas. Así es, así es, así es. Si compran cuatro boletos, solamente pagan tres, o sea que un boleto, al comprar cuatro, es completamente gratis. Es increíble, porque además es un espectáculo, si no lo hemos precisado, sí para toda la familia, es apto para todos. Absolutamente, es para niños entre los tres y los 99 años. Así es. Entonces, si estás en este perfil, seguramente vas a conectar, te va a interesar, y tienes que vivirlo. Y si ya lo viviste, date otra chance, porque además creo, Adrián, que después de lo que hemos pasado, seguramente habrá una nueva lectura, ¿no? Como una nueva sensibilidad abierta a encontrarte con el Tad Snow Show. Así es, hay otra serie de ojos, otra conciencia, en la cual vamos a poder, vamos a poder tener, una apreciación diferente de lo que es el espectáculo. Seguro que sí. Pues Adrián García, productor de la gira del Eslava Snow Show, le agradezco muchísimo el tiempo, y a darnos cita en el teatro, donde sea que nos estén viendo, va a estar por Guadalajara, por Ciudad de México, y por Monterrey, Eslava Snow Show. Así es, y si nos quieren visitar y conocer más sobre las novedades, promociones y demás, nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, en nuestro perfil de Instagram, en TikTok, en Twitter, Eslava Snow Show MX, ahí nos pueden encontrar. Aquí igual les dejaré un trailer ahí pegado de cómo, de qué trata este espectáculo para que queden encantados y vayan y compren boletos. Pues muchísimas gracias, Jonathan, tanto del espacio, es un placer poder platicar contigo y que nos escuchen, que nos oigan, que nos vean, y pues vayan al teatro, vengan a consumir buen teatro. Ahora, hay una cosa que no te había comentado. Sí, dime. Este espectáculo, ese único, en cartelera en México, que es con el elenco original, ¿a qué me refiero? La mayor parte de las obras en México son con intérpretes que se consiguen aquí en México y se contratan. En este caso, todos los intérpretes son los mismos que encuentras en París, los mismos que ves en Tel Aviv, los mismos que ves en Nueva York, los mismos que ves en Londres, estarán en México. Además, hay un payaso mexicano. Ismir Gallardo está con nosotros, un clon mexicano que le da ese toque sabroso y enchilante al espectáculo. Esperamos que el público lo pueda disfrutar y apreciar. Ismir Gallardo también ha sido una gran adquisición del Slava Snow Show, el mexicano. Como comentas, se ha ido a girar por todo el mundo con este elenco, con este proyecto, en el que, pues sí, como estábamos mencionando, el nivel, el estándar de calidad es altísimo. Así es. Para que además él esté ahí reconocido y haya encontrado un lugar, es porque la calidad también le presiona. Así es, absolutamente, absolutamente. Pues a darnos cita entonces en el teatro con el Slava Snow Show. Te agradezco mucho, Adrián García. Muchas gracias por el espacio, Jonathan, y pues bendiciones a todos. Estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios. Adiós.